Estamos, bueno, el tiempo que tenemos son casi 10 años ya de estar acá, pero lo que es el negocio en sí, Jugolandia, son 15 años. Estamos ubicados también en lo que es Casa Matriz, en la UCA, en la calle peatonal. Primero el esfuerzo que hay que tener que poner cada persona, los empleados, lo están en cuenta también, aparte de uno que es el que es encargado, se implica bastante esfuerzo, levantarse, todos los que tenemos, familias, hijos, hay que prepararlos para ir a la escuela, luego venirse a trabajar, abrir, entender al público, tener preparado todo, eso implica bastante esfuerzo. Somos un grupo de trabajo y entre todos nos ayudamos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo aquí abro, soy la encargada de abrir, luego vienen mis compañeros y todos hacemos el trabajo, tenemos todo preparado ya para la hora que los clientes vienen. Entonces, yo siento que si todos ponemos esfuerzo y empeño para algo que queremos, queremos sacar adelante, pues lo podemos lograr. Pues se siente bien porque además de que uno le sirve, ellos se sienten agradados por nosotros porque los atendemos bien, o sea, lo primero de ver a un cliente es saludarlo, cómo está, cómo le va su trabajo, o sea, cosas así y hacer sentir agradable al cliente. Un saludo muy especial desde aquí, desde Bolambia, decirle que trabajar así, honestamente, levantarse en la mañana, luchar por su familia, o sea, luchar por algo, se siente bien, darle gracias a Dios todos los días porque tenemos salud primero, salud y poder trabajar. Tenemos las manos buenas, los pies buenos, gracias a Dios y todo eso hay que tomarlo en cuenta. Le agradezco mucho también al Canal 11 por habernos permitido entrar al canal.